Muy buenas noches, Diana, amigo televidente, un placer estarle informando a esta hora de la noche. Como ya mencionaba, en estos momentos el Cuerpo de Agentes Metropolitano se está desplegando en el Distrito 2, verificando que todos los comercios nocturnos porten con la documentación necesaria para operar. Y es que es un día viernes y muchas familias y muchas personas están buscando visitar ese tipo de lugares y para garantizar el sano esparcimiento, el CAMP está realizando estas actividades. Es importante recordar que la ordenanza municipal en el artículo 81 establece que los locales que no porten con este tipo de documentación están sujetos a una sanción de entre 900 a 2.200 dólares y además del cierre temporal. Para brindarnos mejor detalle de todo lo que está ocurriendo y la actividad que están realizando en estos momentos nos encontramos con el comandante Francisco López. Un gusto, muy buenas noches, estamos en vivo para Teleprensa que nos comente un poco de las actividades que desarrollarán durante esta noche. Gracias por la oportunidad, buenas noches. La alcaldía municipal de San Salvador, a través del cuerpo de la metropolitana, continuamos con los operativos de verificación de la legalidad del negocio de establecimientos nocturnos. Para este caso igual vamos a estar atendiendo un aproximado de 15 establecimientos que en su mayoría son denunciados no solo por su ilegalidad y su funcionamiento, sino también por el tema de ruido estridente. Ruidos más allá de lo establecido en la ordenanza de ruido que va a ver la redundancia. Así que estamos, como digo, atendiendo denuncias ciudadanas y verificando la legalidad del establecimiento. ¿Cuántas denuncias han recibido en este momento? ¿El día? Sobre todo los días viernes, sábado, son menos de 20 denuncias que recibimos por el tema de ruido. En esta zona donde estamos, del distrito número 2, estamos en el sector gobernador que conocemos, alrededor del parque San José. Digo, es con frecuencia. Estamos, nada menos en este momento, en un establecimiento nocturno que está en plena área residencial, en plena actividad y en un área residencial con los precedentes de todos sus vecinos. De hecho, por mínimo que sea el ruido, se quejan de edad de que no pueden dormir. Hemos visto que acaban de estar platicando con los dueños de este local. ¿Cuándo ha sido la situación? Como cuerpo de gente, ya hemos intervenido en un momento. En aquel momento solo se hicieron los emplazamientos de las esquelas, por no presentar la documentación respectiva. Él ha iniciado un procedimiento, pero la alcaldía no ha dado una resolución definitiva para que pueda funcionar. Esto significa que en este momento vamos a hacer un procedimiento del cierre temporal del establecimiento. ¿Tiene 10 días los dueños para poder presentarse a la alcaldía de San Salvador? Correcto, tiene 10 días a partir de este día para que pueda presentarse ante el delegado municipal contrabasional a iniciar su procedimiento de inscripción del establecimiento, previa presentación de la documentación que la municipalidad requiere y previo a haber pagado la multa, que en este caso es de $901 a $2.200. Muchísimas gracias por su tiempo y por la explicación. Ya escuchábamos los detalles del comandante López. Esta es parte de la información que teníamos para compartir con ustedes. Regresamos la señal al estudiador.